Yo me llamo Miguel, conocido como Rasmuño, me viví a la edad de 14 años para la FARC, cuando existía la verdadera FARC, una organización revolucionaria que conocí, y anhelamos mucho por esa ideología, y ahora pues se ve uno la vaina, todo ha cambiado, ha cambiado mucho la vaina, la ideología, se dedicaron como al narcotráfico, y a trabajar con bandas ajenas a la organización, y pues estoy en estos momentos aquí dando mi declaración, Arturo, Arturo que trabaja con el gobierno colombiano, Perley, Perley González, Chucula, que también hay que trabajar con el gobierno colombiano, y es algo que no podemos seguir en esto así. Pues las cocinas son manejadas, que creo que el que más maneja eso es Arturo y Perley, y Anderson, creo que es el otro que también maneja la vaina de las cocinas, y así pues, como siempre, jamás he estado de acuerdo, tampoco fue en la cuestión de mirar a un guerrillero, tener que cargar con eso y joder. Pedro Enrique Arciniega, la liberación de ese coronel, es una farsa. Nunca lo tuvieron como prisionero, o algo de cuestión de finanza o político, vino fue como a dar instrucciones, a enseñar y a preparar personal, en cuestión de armamento y inteligencia, lo liberaron, pues ahí se da una de cuenta que le hacen creer a uno, de que en realidad las cosas son verdaderas, pero nunca son como uno las ve, o se las hacen que uno las vaya a creer. Veo la farsa que hay, en los falsos positivos que hacen en Colombia, para hacernos creer de que, que las cosas son que van rectas y correctas, como deben de ser, pero son vainas montadas con el FARC y el coronel, y los altos mandos de gobierno, para hacer todas esas falsas, falsos positivos. y en realidad le duele a uno, porque uno toda, casi toda una vida en esto y es doloroso, pero bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que le hacen creer a uno, ahí, pero para adelante más nada, de todas formas me considero ser revolucionario y mi pensamiento nunca me cambiará, y me duele con lo que hacen, lo que no están haciendo, en realidad me he pegado un estrellonazo grande en la vida, Perley, Arturo, Chucula, tienen nexos con el gobierno colombiano, y así mismo planificaron la muerte de Romaña. Sabemos de que planificaron la muerte de Romaña, en conjunto con DEA, policía y gobierno colombiano, y es algo que uno, como revolucionario, le duele una cuestión de esas, ¿cierto? Porque estamos en esto y nos vinimos creyendo en un proceso revolucionario verdadero y resultamos engañados, llevados a las cosas que no están y acorde al proceso revolucionario, a un ejército que conformó el camarada Manuel Jorge, que dieron sus vidas por este pueblo colombiano y por sacar adelante todo y ahorita todo está cambiado. Le hago un llamado a muchos de mis compañeros, amigos que están allá en la FARC, pues en realidad me duele porque le hacen creer a uno las cosas al contrario de lo que es la verdadera FARC que yo conocí y anduve. Le hago un llamado a que se salgan y se vengan porque de todas formas es duro y doloroso que nos hagan creer de que somos un ejército revolucionario como tal y donde no es así. Entonces, mi llamado es que busquen el lado del verdadero ejército revolucionario que piensa de verdad en los pensamientos del libertador Simón Bolívar y aquellos que han ofrendado su vida y han dado las vidas por el proceso.